La distancia Quiero aprender a pronunciarla Las promesas todavía están intactas Faltaría saber Cuanto te importa Cuanto te importa Si te importa Si te importa ¿Cuanto te importa? Semanas vacías Completan los meses Más largos del año Sin embargo Sigo sintiendo El encanto de los días que pasamos Igual que las olas Que nos separaron Seguimos juntos Seguimos juntos Seguimos juntos La distancia Perfetta Faltaría saber Cuanto te importa Si te importa Si te importa Cuanto te importa Si te importa Si te importa Si te importa Gracias.